Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Te saludo y te pido un compromiso como diputado nacional. ¿Vas a apoyar la ley de tolerancia cero al alcohol al conducir? Alcohol cero, lo que se llama alcohol cero. ¿Cuál es tu posición con eso? ¿Te puedo decir que la seguridad vial es algo muy importante. Hay 17 proyectos, para que sepas, cajoneados, que son los proyectos para la ley de tolerancia cero. Es decir, que la alcoholemia no sea 0,5. Sino que no se puede tomar alcohol. A ver, si vos me lo preguntás, yo no tomo alcohol, así que imaginate que... Pero debería evaluar todos los elementos. Porque acá el problema no es, digamos, si vos tomás o no tomás alcohol. El tema es si te haces cargo de los costos que generás. El tema es si te haces cargo de los costos que generás. Claro. O sea, siempre la cuestión... O sea, porque vos lo que estarías haciendo ahí es cercenar la libertad de los individuos está mal. Siempre está mal. El tema es que si vos querés hacer boludeces, pagué los costos. Entonces, si vos querés, agarrás y te vas a... Te vas a... Un auto, agarrás un auto. Te vas a emborrachar y te vas a subir al auto. Entonces, que después pagués los costos. Entonces, digo, tiene que ver más con la relación de pagar los costos y no tanto...